Bueno, muy bien. Yo creo que la caída de ayer no fue nada grave, así que estamos tranquilos y con ganas de seguir adelante. Venga, cuéntenos haber iniciado este Tour de Francia, las sensaciones, esa primera etapa, su primer Tour. Cuéntenos qué sintió ayer. Bueno, es una sensación bonita, ¿no? El primer Grand Tour, que sea en el Tour de Francia, es especial. Estoy contento y, como digo, con ganas de seguir adelante. Además que, bueno, con el triunfo ayer de Gaviria, yo creo que esto da un plus. No, no es de mi equipo, no soy yo, pero siempre que un colombiano esté ahí adelante es bueno. ¿Sensaciones para hoy? Bueno, las mismas que ayer. Es una etapa plana, espero llegar adelante, tratar de no perder tiempo en la general y, bueno, tratar de estar lo más adelante posible. ¡Suscríbete al canal!